Marco Antonio Solís, gracias a la vida. El Buki sorprendió a sus seguidores una vez más a través de una transmisión especial en su canal de YouTube. El aclamado cantautor se dirigió a su público mediante un emotivo mensaje directamente desde el corazón. Marco Antonio Solís rinde tributo a Chile con Gracias a la Vida, el reconocido tema de la cantautora chilena Violeta Parra. Cuando a miro el bueno tan lejos del malo, cuando a miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio canto.